20 todo tuyo mil por él si quieres y luego qué llama de aceptar a la madre que putas oyendo igual como es un puto partido más y no me sale apenas salió el pin rojo más apenas aceptar que y ese punto y puede checar la puta banca hijo de puta si quieres un equipo disciplinado y con buenas intercepciones es todo andar jugándolo a bloquear a lo pendejo nomás de a correr echar goles corriendo la mara que es manca tengo que bajar por los perros no me o no me o no me o no me no me Depay Rashford And they've won possession again ¡Pala puta bestia! ¡Papá! ¡Una puta bestia! ¡Papá! 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 Ahora se fue para el elite Me falta un matón más arriba ¡Ahora! y no podían muestrar un gran peligro, De Bruyne mostrando un gran deseo de ganarlo Mbappé... y me lo trabó Keeper no se concentra Rashford y aquí está Robben Acala Acala Mendy Conte Foula, pero ganó de ganar Rashford no se mantiene Promocionado por Pogba Pogba Y el giro es más que igual Será un corner Y aquí viene Y cerrar sus líneas No lejos de la valla Bueno, para caerlo así Técnico Técnico Oh, so close Rafael Varane De Bruyne Y Y Rashford No, they've lost it Rashford Not the best challenge Free kick Sancho Sancho And return to De Bruyne A very effective challenge Vaya Vaya Behind in the game But now they have a corner It didn't happen for them They can robaaaaa And in the corner Can they take advantage of this one? It's in by De Bruyne Sancho And a throw-in It's going to be And Robin was on top of it Oh da Another successful intervention Winning the ball back Pogba Corte Pogba has it Depay Memphis Depay People might still be able to do a familiar damage Muy's ¡Qué paja de golecillo! Ah, bueno, y la falda. ¡Qué mentira de golecillo! ¡Qué mentira de golecillo! ¡Qué mentira de golecillo! ¡Qué mentira de golecillo! Terrific block there The master of perfect defensive positioning Conte Rashford That's a fairly easy save for any keeper to make Mbappe Can they do something positive on the counter attack? Robin Mbappe Ah, that's a lie Arbitro ladrónico de puta One minute And then intercepts again A chance then for the respective managers to... I like it, I like the team I like the team I like the team Let's see, let's see Plenty to consider Plenty to consider based on what we've seen so far As the second half begins And taking it away Not the best challenge, free kick Well, the referee won't be quite as lenient next time Well, the referee won't be quite as lenient next time Got to tread more carefully Mbappe Conte And here is Robin Able to get his body in the way Mbappe Over the touchline for a throw-in Mbappe Mbappe Perfect challenge Punch Well, this man will get most of the plaudits for his... And he's broken for... Ah, qué mamada Will he? Will he? Oh, that was a terrific stop in a one versus one situation Well, high fives all round for the goalkeeper Absolutely fantastic Well, punch happy the keeper Rafael Varane Rafael Varane Now, just the tackle that was needed Depay Here's Mbappe Might be able to set up the chance Depay And across the byline A goal kick as a result I like this one for the band Look at him I didn't have hit him for the band Court take Jaden Sancho What a lie What a lie What a lie What a lie Is the referee As you can see the visitors They don't have too much of the ball But again We've seen it before We'll see it again Their counter attack play Been absolutely fantastic Pace really hurts defenses And they've got that in abundance Possession lost How Well, the cross a la mamá que no sé cómo pasan en la zona james no entiendo por qué siempre que pasa el slide que tiene el pase atrás de cagada más siempre que siempre que pide el pase atrás mentira la calidad son muy fuertes una puta semejante pendeja de eso ah empeja se que estoy haciendo puras pendejas A mi se me hace muy bueno Hay que creer que ese poco lo va a alcanzar Nunca he entendido esos putos jugadores Están poniendo bueno Para seguir la remontada Están poniendo la remontada De Breyne Sancho Now Paul Pogba Mendy has it It's neat passing, confidence on the ball Not the pass he had in mind Just listen to the crowd, Derek, urging their team on Surely they'll get another chance Mbappé They get forward but time is very much against them here Rashford Now Pogba Mbappé What a nostro What a shit You're going to get in mind This fucking team para atrás como porrón mbappé ¡Sacala! ¡Que le han envolvido! ¡Sacala, perro! ¡Jamás! ¡Que bajarlo! ¡Que bajarlo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Wow! ¡Oh, y me la sacaste, perro! Esa hace que la va a tirar Pogba ... 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 es una semejante paja Rashford Jadon Sancho and just failed to keep the ball in play that time put them back strong play here now the pass not finding its target the attack continues they're making considerable progress oh there it is incredible how about this for guts and courage can they see this out now neither side shy about shooting in this match Marcus Rashford Gnabry with it an authority of challenge and an astute piece of defending it might be perfectly set up for the counter attack you know how many the defenders need to cover look as if they might make real progress on the counter attack not so how many let's see this is looking frustrating Rashford not out of the woods yet first period of extra time completed 15 minutes left he will be immно how many underestimate ability to kill not out of the woods whatever by the way this is in Bueno, el tiempo extra continúa, estamos en el segundo periodo ahora Determinado en defender Puta esta llenadora, ¿y cómo corre? Está bien la pechita de Cantema Ah, qué bien la recuperé Está bien la p***a de Mendy, man ¡Qué buena la p***a va arriba! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! no es tan feliz con el desafío y se golpea para un giro libre Jadon Sancho ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden hacer un gol? ¡Splendido defensa! ¡Pueden tener que ser! ¡Aguillo! ¡Ah! En términos de tiempo añadido, un mínimo de 1 minuto ¡Qué bien me agarraste! ¡Rashford! ¡Chao! ¡Se puto conde! ¡Es una puta bestia! ¡Se puto conde! ¡Papá! ¡Los derramamos en casa! ¡Bien vergeado! ¡Las cosas como son! ¡Los derramamos en casa! 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 hola pute me van a verquear vienes brava vienes brava vienes brava decime pues vamos a querer jugar con ese voy a jugar con el amarillo ahora esos neros en amarillo se ven bonitos mirenlo ay ya y 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 ¡Oh! ¡Qué guay de verdad! A non-forced arrow, tienes que decir. Paul Pogba. Rashford. Y un desafío. Ahora nos ha dado el camino. Depay. Mendy. Pero también para entrenar a los más culeros que meten al contención a que se regaiga para atrás. Jadon Sancho. Precesión perdida. All the way through to the keeper, entonces. Puta, no me había... No se había visto que tirase a la puta bestia de portero. And they'll get ready for the throw-in. Now that's a completely wasted throw-in. Rafael Varane. The hosts are struggling in terms of possession, but when they've had the ball, they keep delivering the sucker punch. A great advert for low possession, counter-attack in football. It's really working. Jadon Sancho. Potential danger. Tremendous block. Can he finish? And the goal! They're gonna take some stopping now. Two in front here. It's going their way. Two nil. Mendy. N'Golo Kante. y Rashford Mbappe Kevin King está ahí De Bruyne De Bruyne De Bruyne Now he must favor the cross Rashford And intercepts again And offside Well, close one Ah, Mammoth Now we're dropping And showing fine vision Could reduce the deficit Oh, dear That moment might come back to haunt them A bad miss Well, they needed that one to go in for sure There won't be many more chances like that in the game You feel High quality defending And good use of advantage And missed time to run sadly That's offside Well, he had to read it And get there And did Mbappe And Varane Filing them And the counter-attack is on Options available Jadon Sancho Jadon Sancho Intelligent threaded pass here Just couldn't capitalise there Mopping up defensively That is that For the first half here So back in business here And the Vipers With an uphill climb After the events Of the first half And he's going to be disappointed With that pass James Tavernier Jadon Sancho And snuffing out the danger Vipers pushing forward And options available And they've won possession again Well, this would help them Get back into the game Oh, he's given it The referee says penalty And an opportunity for them To pull one back here And a goal He was composure personified And he's done his job From the spot So continuing with the action And this one Far from in the bag Still possibilities For the Vipers Well, he went strongly Into the challenge And the result Is a throw-in Couldn't hang on To the ball Depay Mbappe Rashford What the fuck What happened Sancho now An important interception Ah, I can't believe Well, the Vipers Untidy in possession Read it superbly To take back possession Marcus Rashford And danger still Well, they can keep possession now Robin Robin Rashford Puta The Vipers goal From the corner Really would change The complexion Of this match A decisive Clearance It was Of danger Here As he runs At them Over the touchline For a throw-in Cuts it back This could level it Oh, but the keeper With an important save How important is that? Well, his angles Were all right His reactions Were superb Great goalkeeping Mbappe In the centre Quite simply The cross Was too close To the keeper Rashford Unable to hold it The Vipers Moving the ball Forward What can they do From here? Crusher block From Varane Not to be advised Giving the ball Away in that position Mbappe Ah, qué mentira Que la trabó Jamás en la puta Getting in there To take it away Recordamos a los aficionados Que los ganadores De la grifa De la segunda The ball lost here Pueden ir a recoger Su premio a la tienda Pena 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 Corte Giggs now Pogba Unable to keep The ball Well, it's come down To the final 20 minutes Marcus Rashford Moving the ball Forward With purpose Ah, no puedo creer Esa mamada And Vipers Have the ball Once more Giggs Ah, puto Giggs Giggs Que la me la pija Nah, qué mentira Que se le fue a mi portero Ahí Qué goles Más mierda Más Me ganaste Pura puta Paja Ah, sí De la razón Espera Pogba atrás Tampoco Más metemos a trabajar Más metemos a locas Más ahí Más metemos a las No shortage of goals en este partido, 3-1 ¡Ah bueno! Depay Marcus Rashford y él le ha escrito bien Textbook defending inside the box De Bruyne Only 10 minutes remaining here De Bruyne Y los adversarios de creatividad Mendy Giggs Bueno, eso se ha puesto en un ataque limpio Mira, me pide, dispa puta, a tal de contención James Schammer And that pass could be troublesome And couldn't keep himself onside Conte Ahora que viene el lunes rápido, pero Rushford Dembele Dembele Keeper getting the touch Mira que mentira Se le metió adelante No, jamás No, jamás De la puta Es que van a regalar este puto partido Es que van a hacer puta internet de mierda Puta cambio Ya se acabó Yo no le pude pausa Ah Ahora la entrega Y ahí va A Robert Stamford Se tiene que dar el puto grande que ha metido el partido De estar metido atrás Vamos a meter los perros Defeat Defeat For the visitors That's the story here Lee Well Derek That's what we call in the business A walloping All aspects of the team fell apart today No cohesion No desire No pride Shall I go on? Let's not Terrible Con el encuentro, Genabry. 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 Ahorita regreso voy a echarme unos partiditos en Cold War Cold War Voy a jugar Warzone perdón